Ya 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 Mira, 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 aguántale, aguántale Espuja ahora Espuja, espuja Empuja ¡Eh! ¡Está debilitando! ¡Venga, mórrele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay! Se va a ganar Nano Acuario es la bebida para los deportistas Dos minutos faltan Sigue, sigue así Sigue así, sigue así que le echa ¡No, Wally! ¡No! ¡Wally! ¡Dale! ¡Wally! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Lo que viene de Chamba ¿Lo puede estar para atrás? ¿Ole está para atrás? No, porque está enganchado No, no hay que ir para atrás Si no, Wall-E no le Bueno, esto va a ser empate Empate o empate Empate o empate No No Ya no se mueve No, se va a quedar a 100 empates ya Alguien lo tiene para atrás Y luego para adelante otra vez 15 segundos Venga, un jueves Wall-E 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Empate! ¡Empate, empate!